Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jan Falvey, el autor de la colección Te Cuento un Cuento, una vez más aquí para contarles un cuento. Y esta vez quiero contarles uno de mi sexto libro, Te Cuento un Cuento de Dinosaurios. Los dinosaurios, ¿no? Sabemos tantas cosas sobre ellos, ¿no? Es increíble cómo yo todavía no me dejo de maravillar cómo los paleontólogos con tres, cuatro huesitos y un poco de popó saben exactamente cómo eran los dinosaurios, de qué tamaño eran, qué comían, hasta saben a qué velocidad corrían. Y uno puede pensar, porque hemos visto películas de Hollywood, en donde los dinosaurios corren muy rápido, ¿no? Pero no todos corrían muy rápido, ¿no? El famoso tiranosaurio Rex, que sale así siempre persiguiendo gente, ¿no? En la imaginación de la gente que hace películas, corría menos que el hombre más rápido del mundo, el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, corre a 30, 40 kilómetros por hora, creo. Y el tiranosaurio no podía correr tan rápido como eso, ¿no? Pero sí, había dinosaurios muy rápidos. El Galimimus, se cree que era el dinosaurio más rápido de todos. Corría a 60 kilómetros por hora, que es similar a una chita, un chita, ese como el leopardo, ¿no? Que hoy por hoy es el animal vivo más rápido del mundo. Así que sí, había animales muy rápidos y también había algunos muy lentos, sobre todo los cuellos largos, ¿no? Eran lentos, no tenían apuro por ir a ningún sitio, porque probablemente no tenían nada que hacer. Bueno, muy bien, entonces, en este cuento que les quiero contar, los dinosaurios se reúnen porque quieren saber, ok, vamos, ¿quién es el dinosaurio más rápido? Y la única forma de saberlo es mediante una carrera. Así que este cuento se llama La Gran Carrera de los Dinosaurios. Espero que les guste. La Gran Carrera de los Dinosaurios. Hoy es el día de la Gran Carrera de los Dinosaurios. Se han reunido porque quieren determinar de una vez por todas quién es el más rápido de todos ellos. El Velociraptor es el primero en querer participar y dice, Yo soy pequeño, pero muy rápido. No por nada la palabra veloz está en mi nombre. Sin duda, yo seré el ganador. Y los dinosaurios entusiasmados lo vitorean. Ahora sale el Albertosaurio y dice, Mis patas traseras son más grandes y poderosas que las del pequeño Velociraptor. Así que sin duda, yo seré el ganador. Y los dinosaurios entusiasmados lo vitorean. Aparece el Ipsilofodón y dice, En lo que te tomo decir mi nombre, yo ya corrí y volví con un pedazo de bambú para comer. Yo soy un herbívoro y si estoy aquí es porque soy más rápido que el Velociraptor y el Albertosaurio, los cuales siempre me quieren comer. Así que sin duda, yo seré el ganador. Y los dinosaurios entusiasmados, en especial los herbívoros, lo vitorean. De pronto, el suelo empieza a temblar. Es el temible Carnotauro, que aparece y dice con voz grave, Si escucharon la historia del Carnotauro que no podía correr y come fruta, pues ese era mi primo. Yo soy un carnívoro que atrapa dinosaurios para el desayuno con mi gran velocidad. Así que sin duda, yo seré el ganador. Y los dinosaurios asustados, no lo vitorean. Sin embargo, por suerte aparece riéndose el Galimimus, que dice, Yo no conozco a ningún primo mío que haya sido atrapado por un Carnotauro. Es más, cuando uno de ellos nos persigue, lo único que termina comiendo es polvo. Así que sin duda, yo seré el ganador. Y los dinosaurios, otra vez entusiasmados, lo vitorean. Finalmente, llega caminando lentamente y para sorpresa de todos, el Sauroposeidón, el dinosaurio más alto de todos los dinosaurios. Y dice con una sonrisa y una voz grave y lenta, Hola a todos. Y los dinosaurios estallan en risa porque saben que este animal alto, largo y grande es realmente muy, pero muy lento. El Sauroposeidón sonríe con complacencia, ajeno a las burlas de los otros dinosaurios. Poniéndose en la línea de partida, dice lentamente, Sin duda, yo llegaré a la meta. La carrera está por empezar. Las reglas son sencillas. El primero cuya cabeza cruce la meta será el ganador. El pterodáctilo lanza un coco. Y en cuanto este toca el suelo, todos parten a la carrera. El verosiraptor toma la delantera y avanza rápidamente hacia la meta. Sin embargo, en poco tiempo, el alberto saurio, aprovechando sus poderosas patas traseras, lo sobrepasa. Pero esperen, el Ipsilofodón, el herbívoro, sobrepasa a los dos, demostrando por qué logra escaparse tan fácilmente de estos dos carnívoros. Pero cuidado, haciendo retumbar el suelo, viene el Carnotauro. Todos temen que lo que quiere es darle la mordida al Ipsilofodón. Aunque no, lo sobrepasa y se dirige a la meta. Parece que será el ganador. Pero qué increíble, como si fuera un rayo, viene detrás el Galimimus. Es impresionante la velocidad que tiene. Deja atrás al velociraptor, al alberto saurio, al Ipsilofodón. Y por último, al Carnotauro, que lo mira con ganas de darle una mordida por lo molesto que está. Parece que Galimimus será el ganador. Está a punto de cruzar la meta. Sin embargo, algo pasa. Una gran sombra comienza a aparecer en el suelo delante de él. El Galimimus sigue corriendo, pero cuando está por llegar, se escucha un gran estruendo. La tierra se sacude. Y una nube de polvo se levanta en la meta. Todos los dinosaurios que estaban corriendo, tropiezan y caen al suelo. Cuando la nube de polvo se despeja, descubren que era la cabeza del Sauroposeidón. Los dinosaurios no lo pueden creer. El Sauroposeidón apenas se había dado algunos pasos y todo lo que hizo fue hacer caer su cabeza y cruzar la meta. ¡El Sauroposeidón es el ganador! Bueno, no queda claro si fue el dinosaurio más rápido, pero fue definitivamente el ganador. Y todos los dinosaurios entusiasmados lo vitorean. Muy bien, y así termina la gran carrera de los dinosaurios, en donde finalmente se determinó que el Sauroposeidón, no, no era el más rápido, ¿no? Pero ganó por un tecnicismo. Su cabeza cruzó primero. Muy bien, espero que les haya gustado el puente y de paso hayan aprendido algo nuevo sobre la velocidad de los dinosaurios y quiénes eran los más rápidos. Y ya saben, si quieren adquirir cualquiera de los libros de la colección, te cuento un cuento de los seis volúmenes, nos escriben que con gusto y con mucho placer los vamos a atender. Nos escriben por aquí y nosotros nos comunicamos con ustedes. Muy bien, cuídense mucho y como siempre, si ya leen, si ya saben leer, a leer. Y si todavía no saben, piden, pidan que le lean. Papá, mamá, léeme mis cuentos, me gustan. No solamente quiero ver el señor este en el video, quiero que tú me cuentes. Ah, eso es así. Listo, cuídense mucho. Chau, nos vemos. Listo, cuídense mucho.